Buenas noches con todos Te doy gracias primeramente a Dios Y pues vamos en este momento a hablar algo O un poco acerca de lo que es el control etológico De plagas agrícolas Vemos en la imagen, ya sabemos de lo que vamos a ver De las trampas, de las feromonas, de las trampas de luz, de los cebos El control etológico básicamente consiste en la utilización de métodos de represión Que aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos El comportamiento está determinado por la respuesta de los insectos A la presencia u ocurrencia de estímulos que son predominantes de naturaleza química Aunque también hay estímulos físicos y mecánicos El control etológico pues abarca varios aspectos Como las feromonas, atrayentes en trampas, cebo, repelentes, inhibidores de alimentación Sustancias diversas que tienen efectos similares Las feromonas que son, son sustancias que son secretadas por un individuo Y son percibidas por otro de la misma especie El cual reacciona ante el olor con un comportamiento específico y fijo Básicamente esto lo hacen para aparearse, para aparearse Ahí vemos la imagen Como es que la hembra emite ese olor, esa feromona El macho percibe Entonces, como la feromona pues va recorriendo los aires Llega El macho pues huele eso y empieza a buscar la hembra ¿Dónde está? Básicamente esto lo hacen las hembras vírgenes Tipo de feromonas Feromonas sexuales Sirven para atraer individuos del sexo opuesto Esto básicamente lo hacen los lipidópteros Los colópteros también, pero en menor proporción Y otros insectos Feromonas de agregamiento También este ¿Para qué sirve? Para agregar o concentrar En poblaciones de ciertas especies En un solo lugar Esto pues es particular de los Escolítodos O los escarabajitos de los troncos Modalidades de utilización de las feromonas Como agentes atrayentes para trampas y cebos Se han visto casos exitosos En el control de gozano rosado De la india En campos de algodón Y la polilla de la papa en almacenes ¿Qué es lo que ocasiona estas feromonas? Una confusión en los machos Porque como la hembra virgen Pues emite esa feromona Entonces se ocasiona confusión en los machos Cuando se utiliza feromonas artificiales de un lado y de otro lado Entonces él no sabe a dónde ir Y nunca jamás encuentra a la hembra Así que no pueden reproducirse Es una buena estrategia para poder controlar las plagas agrícolas Atrayentes o trampas Los atrayentes o trampas pues básicamente lo que hacen es capturar y destruyen al insecto También sirve para la detección de ciertas plagas O para determinar la ocurrencia estacional del año Las ventajas es que no deja residuos tóxicos Se opera continuamente No afecta las condiciones agronómicas del cultivo El costo de operación básicamente en algunos casos es bajo Los atrayentes de alimentación Son hechos a base de extractos de una planta Frutas maduras y trituradas Harina de pescado Otras materias igualmente complejas Y los atrayentes sexuales Tenemos ya sintetizados como el ciglur, glandulo, el gociplur Mosca de Mediterráneo, ceratitis capitata Se usa el ciglure Para el picudo antonomo granais Se usa el glandul Y el gociplur para el gusano rosado La luz como atrayente Básicamente son atraídos por la luz los lepidópteros También los colópteros pero en menor proporción Entre los lepidópteros tenemos los perforadores de bellota Como el algononero, el leotes virens El gusano rosado del algonero Pignitopora, gocifela El medidor de la col, techo plusia La polilla de la manzana La ericia peonela El porforador pequeño de las plantitas de maíz Las mopalpus, lignocelos también El gusano cornudo del tomate, manduca Quiquemaculata Y muchos otros lepidópteros Como trampas Tenemos trampas pegantes de color Vemos el color específico amarillo Que trae áfidos, moscas, minadoras y otros insectos Vemos en la imagen El blanco también lo hace Es atractivo para trípidos El rojo para escarabajos de la corteza Trampas luminosas Esto se hace con el fin de que También se aprovecha Se ve la reacción de los insectos que tienen aciertas A la luz también Son atraídos a la luz Bueno, acá vemos en la imagen Acá están en limpio todavía En la primera imagen En la segunda imagen Ya muchos insectos se han ido a esos lugares Son atraídos Por la luz Y ahí han puesto como un aceite agrícola Una sustancia pegajosa En los cuales ellos van Y pues no En algunos casos es así Y en otros casos Como en este caso Es que adentro Ya no pueden salir Han sido atraídos Y adentro han muerto Y ahí están todos Y ahí también Esa es una forma de cómo eliminar plagas agrícolas Las trampas químicas Se utilizan ampliamente En la detección de las moscas de la fruta Como las botellas mosqueras Las trampas de tipo stay Las trampas nandel Las trampas pegantes Ahí vemos, ¿no? Las trampas pegantes La superficie de la trampa Se cubre con una sustancia pegante Que perdura Por un tiempo prolongado Cebos tóxicos Para la mosca de la fruta Para los gorgosos Como metaminosos Emitterus Como polites sórdidos Que es el escarabajo del banano El arrebiatao también El gusano de tierra Como Ipsilum feltia Estos gusanos, ¿no? Para las hormigas cortadoras Como también la hormiga coqui Básicamente Va y se le pone ese cebo Ellas Se le pone ahí en el hormiguero Y ellas van y lo llevan para adentro Y adentro Y pues empiezan a morirse Incluso con todas sus larvas Los repelentes Son mecánicos o químicos también Como los mecánicos Tenemos los polvos Los gránulos Ceras, espinas Pues esencia Y los químicos Pueden ser gaseosos O olfatorios de contacto Los primeros Tienen el inconveniente De tener un escaso poder residual Debido a su alta volatilidad O sea, rápido se evaporan Los del contacto Pues el inconveniente De dejar superficies libres Del producto Conforme crecen los tejidos De la planta O sea, que si Uno lo pone en cierto periodo Cuando están pequeñas Las plantas Se le aplica Y cuando la planta crece Las hojas también crecen Entonces pues Ahí la parte vieja De la hoja Va a mantenerse cubierta Por dicha sustancia Por dichos repelentes Sin embargo Ya la parte nueva Ya no tiene Y eso es un inconveniente También Por ejemplo Vemos que en la sierra Del Perú Se usa tradicionalmente Una planta llamada muña Para proteger a la papa Almacenada Contra las polillas De la papa Y el gorgojo De los andes En realidad Se trata de varias especies De mitos tachis Y satureja De la familia Las viadas Que resultan Repelentes Contra insectos Contra insectos Ahora también tenemos Como los inhibidores De alimento Ya sintetizados Tenemos el gocipol En algodonero El extracto De la semilla Del árbol Asadirachitaíndica Aplicados en soya También este Contra el escarabajo Japonés El fungicida GTA O tricetato De engoiatina Gusano Este es Contra el gusano Medidor Pseudoplusia Incluens Y también El producto Thompson Howard TH641 Contra las olugas De cerámica Picta Y produce ¿Qué es lo que Ocasiona? ¿O qué es lo que les produce? ¿Qué es lo que les produce? A estos insectos Una desorientación Una pérdida De equilibrio Del escarabajo De la papa ¿No? Entonces ahí es donde Pues la La Se confunde Ya no hace Lo Ya no trabaja ¿No? Ya no se alimenta ¿No? De una forma Efectiva ¿No? O sea Entonces ahí La contaminación O el La infestación O La destrucción De la planta Pues se disminuye Bien este Gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!